Jóvenes airados, ríe al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados donde habitan los silencios donde ya no queda nada. Memoria de Jóvenes airados, memoria. Nosotros, que estamos siempre alerta, marcamos la diferencia sin haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados, amamos como soñamos, amamos siempre armados. Memoria de Jóvenes airados, ríe al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados donde habitan los silencios donde ya no queda nada. Memoria de Jóvenes airados, memoria. Memoria de Jóvenes airados, memoria. Memoria de Jóvenes airados, memoria. Memoria, memoria. Memoria, memoria. Memoria, memoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!